¿Conoce las aplicaciones de préstamos? Estas apps sirven para solicitar dinero con solo descargarlas en tu celular. Te enganchan ofreciendo facilidades de pago y desestiman tu historial crediticio. No confíes, tu información puede ser manipulada por delincuentes. ¿Cuáles son los riesgos? ¿Intimidación o extorsión? ¿Cobro de intereses excesivos? ¿Amenazas? ¿Difamación? ¿Exigencia excesiva de pago? No te dejes engañar. No ser víctima de fraude es tu decisión. Si requieres alguna orientación, puedes comunicarte con nosotros al teléfono 800-765-2423 o a nuestro correo electrónico ssph.cibernética.hidalgo.gob.mx